Mío, aceptarlo todo porque te quería Ferte llegar, ferte partir un bus Fiste tú, temas está de vivir que sobra decir tantas cosas Aprendes a querer vestir y aún no aceptes rosas Jamás te diría una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y a ti no me veas así, si hubo un culpable aquí Fue de tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que enseñó la luz que se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a quién Has tocado muerte Nada más que decir Solo queda insistir Y lo fuiste tú La luz delión del barrio sabe que estoy tan cansada Me hizo caminar descalza por la madrugada Estoy en medio de lo que soy y de lo que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no lo quisieras Y no me veas así, si hubo un culpable aquí No es así, si hubo un culpable aquí Es fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que enseñó la luz que se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Esto queda muerte No es así, si hubo un culpable aquí Nada más que decir Solo queda insistir Desde tú Ahora hay que salvar Alejandra Y el chero, baby Imaginito Let's go No es así, si hubo un culpable aquí 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 No es así, si hubo un culpable aquí